Este domingo 9 de agosto el Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón estará reuniendo a patinadores de todo el cantón para seleccionar talento con miras a crear un equipo de esta nueva disciplina deportiva. El próximo domingo a partir de las 9 de la mañana en la pista del polideportivo vamos a hacer una convocatoria total a todos aquellos muchachos, niñas, niños, jóvenes, todos los que quieran venir, menores de 20 años, porque vamos a comenzar a hacer un proceso de patinaje en Pérez Celedón para los próximos Juegos Nacionales que van a ser en el 2016 en San José y queremos tratar de agarrar esa disciplina deportiva poco a poco para ir implementando otro deporte más en el cantón. En el proceso se necesita que vengan jóvenes de menos de 20 años con patines sencillos o de una sola fila de ruedas. Se necesitan patinadores y patinadoras que les guste este deporte. La idea es poder participar en esta modalidad para los Juegos Deportivos Nacionales 2016 que se realizarán el próximo año en la ciudad de San José. Entonces a todos los niños y niñas que tengan patines, hay que tener, es el número uno, tienen que tener sus patines, patines sencillos y patines de fila también, venirse el domingo a partir de las 9 de la mañana al polideportivo de Pérez Celedón que vamos a hacer una convocatoria, y vamos a hacer unas carreras ahí para ir viendo qué tiene Pérez Celedón en este deporte para próximos Juegos Nacionales. En la actualidad el patinaje cuenta con sus cuatro disciplinas definidas como el hockey sobre patines, hockey en línea, patinaje artístico y patinaje de carreras. El origen del patinaje se remonta en el siglo XVIII cuando un belga llamado Joseph Merlin presentó lo que se consideran los primeros patines de la historia en Londres en 1770. Las ruedas de los primeros patines eran tan finas que no permitían tomar curvas, pero el invento empezó a tener éxito y los inventores de la época sacaron varios modelos cada vez más manejables. Ahora esta modalidad deportiva se practica en todas partes del mundo y aquí en Pérez Celedón el Comité de Deportes quiere introducirla para poder competir próximamente.